¿Cómo están amigos que nos ven a través de Galerías TV? Los invito a que nos acompañen en esta cápsula de 24 Cine. Yo soy Laura Torres y nuestro tema es Peter Pan. Los personajes creados por J.M. Barrie llegan nuevamente a la pantalla grande en una cinta que relata la historia detrás de la leyenda de Peter Pan. En Galerías TV te damos los detalles de esta mágica aventura. Peter vive en un orfanato sin conocer mucho de su pasado hasta que un día él y un amigo descubren su expediente. Dentro de él hay una carta que su madre dejó. Además de la misiva, Peter llevaba consigo un dije del que no se separaba. Una noche, extraños personajes irrumpen en el dormitorio y secuestran a Peter. Y dentro de una embarcación comandada por el pirata Barba Negra llega al país de nunca jamás. Peter conoce a James Garfield y a Tigrilla. Junto con ellos encontrará diversión, pero también tendrá que enfrentar el peligro, pues Barba Negra parece decidido a acabar con todo. En este nuevo enfoque de la historia de Peter Pan podremos disfrutar de la actuación de Hugh Jackman en el personaje de Barba Negra. El australiano ha participado en las cintas de la franquicia X-Men como el mutante Wolverine y estuvo nominado al Oscar como mejor actor por el papel de Jan Baljan en Los Miserables. Gareth Hedlund es el encargado de encarnar al minero James Garfield. El histrión estadounidense es famoso por sus participaciones en películas como Tron el legado, Inquebrantable, Troya y Éragon. En el papel de Tigrilla veremos a Rony Mara, a quien recordamos por dar vida a Liz de Zalander en La Chica del Dragón Tatuado, trabajo por el cual fue nominada al premio de la Academia como Mejor Actriz. Levi Miller, quien interpreta a Peter Pan, participó anteriormente en cortometrajes y una película de cine independiente. Este es su primer papel de importancia en la industria. Amanda Seyfried y Cara Deleving hacen una pequeña aparición en Peter Pan como Mary, la madre de Peter y una sirena respectivamente. Los Miserables, Cartas a Julieta y querido John son parte de la filmografía de Seyfried. Por su parte Deleving es famosa por su carrera en las pasarelas y por sus participaciones en las cintas Ciudades de Papel y Ana Karenina. Te esperamos en el cine para descubrir juntos cómo Peter Pan enfrentará el peligro con valentía y se convertirá en el entrañable héroe que todos conocemos. Yo soy Laura Torres y no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube Galerías TV. Los espero a la próxima. Gracias por ver el video.